Tras conocerse el terremoto que se dio la noche del miércoles en Chile, muchos famosos se han pronunciado en las redes sociales mostrando su apoyo. Shakira fue una de ellas escribiendo, mis pensamientos y rezos están con todos los hermanos de Chile, todos podemos ayudar. Además publicó los números de cuenta y el banco en el que se puede ayudar económicamente desde el extranjero. Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Sandra Echeverría, Jim Carrey, Eva Longoria, Gael García, David Bisbal y muchos otros también alzaron su voz en apoyo a nuestros hermanos chilenos.